Enseñando con grande dedicación a sus alumnos, encontramos a Óscar Rodríguez, profesor de la Oficina de Atención a la Persona con Discapacidad en Santa Anita. En esta oportunidad, colorear los números era la consigna del día. El objetivo primordial es apoyarlos a ellos, sacarlos adelante y es más, buscar la manera de insertarlos laboralmente. ¿Cómo es el apoyo que se les ha dado? ¿En qué consiste? Mira, nosotros ahorita lo que le estamos apoyando es, como ya usted ve, aprender, aprender a leer. Son más de 20 personas con habilidades especiales con los que cuenta esta oficina, siendo uno de los alumnos más aplicados, Cristian Mateo, paciente esquizofrénico que ha ido evolucionando positivamente en los trabajos de manualidades con papel. Ah, quiero poner de mi voluntad. Sé que hay un poco de desconfianza en mi trabajo, pero yo quiero que, como se llama, tenga éxito. Y el éxito es cómo se llama seguir, cómo se llama la exigencia, o tal vez cómo se llama comprender lo que el profesor me está explicando. Y depende de los nervios también, cómo uno tiene la salud. ¿Que vengan entonces a estos talleres? Que vengan a estos talleres o si no a rehabilitación, donde estamos ahí abajo. En Lima Este, las ideas de integración, tolerancia y no discriminación toma cada vez más fuerza con estos talleres dirigidos a personas con diversidad funcional que nos llevan a ser una sociedad más equitativa y solidaria. Señores papitos, tráiganlo, que esta es la casa de ustedes. Si no cuentan con certificado de discapacidad, no tienen el carnet de Conadis.